Y aquí es una información que duele mucho a quienes en algún momento estuvimos relacionados con la educación. Se supo que iba a haber recortes y desgraciadamente hubo recortes en sectores básicos como es el educativo y el de salud, recortes en el presupuesto para este año. Pues sí, hubo un recorte para la Secretaría de Educación y dijeron, ay, a ver, ¿en dónde vamos a poner? En el Sistema de Educación Especial. Ah, caray. El Sistema de Educación Especial que de todas maneras nunca ha tenido lo necesario para que estos programas se fortalezcan y puedan atender adecuadamente a los niños, no solamente a los niños que tienen algún problema visual, algún problema motor, algún problema cognoscitivo, sino también a los niños sobresalientes. Es un sistema que debe atender los dos extremos. Y desgraciadamente en el recorte de más de 78 millones de pesos se afecta el fortalecimiento de estos programas y la integración educativa que podía extenderse a más de 22 mil niños y que ahora no van a poder ser atendidos adecuadamente, sobre todo en el rubro de los niños con habilidades sobresalientes. Ha costado mucho trabajo establecer programas y establecer un cuerpo docente que trabaje con estos niños, haciendo que sus habilidades sean bien utilizadas y sean en favor de ellos y de una comunidad. Entonces esto significa algo muy doloroso para la educación en México y lo único que va a causar es que estos niños sigan teniendo una educación a medias y se desperdicien talentos, genios, genios que simplemente no se logran y se dedican a malvivir toda su vida, sobresalir en lugares donde no funcionan y pues es una pena. Creo que en Europa a principios del siglo XX había un mejor sistema que seleccionaba a los niños talentosos y los llevaba a convertirse en Einstein, en Heisenberg, en Niels Bohr y desde luego eran impulsados. Y hace 100 años, aquí no, aquí no surge, hace cuánto no surge un genio, un gran científico. Ay, qué preguntas tan complicadas. Pues sí surge, es que no se le deja desarrollarse, se le malalimenta su intelecto, se embota y se va a dar en el vicio, en el hastío. Sí, es que los maestros que egresan de la escuela normal de especialización no son ubicados adecuadamente porque son 200 mil escuelas en el país y esas escuelas, muchas de ellas, la gran mayoría, no tienen las condiciones para recibir a niños con capacidades distintas, tanto en un extremo como en el otro. No tienen capacidad para atenderlos sencillamente y entonces los dejan en el comportamiento promedio de los niños y el que tiene algún problema en su aprendizaje no puede incorporarse y los que tienen habilidades especiales las van desperdiciando. Pero además los hostilizan. Niños sacan puro 10, puro 10, de repente despiertan envidias de algunos maestros y los empiezan a hacer política o la vida de cuadritos. Entonces, en lugar de aprovecharlos, llevárselos a un centro especial para desarrollo de genios, ¿no? Hay un programa que se llama Niños Talento y parece que está en combinación la Secretaría de Educación con el DIF, pero nada más les dan una clase a la semana, les dan guitarra, computación, pintura y también en el área de deportes, pero no sé si también los vaya a afectar a ellos. Y son niños que van con promedio de 9 para arriba. Sí, y es que ese tipo de programas no se ha podido establecer en la mayor parte de las escuelas, sino eso debería estar en todas. Pero se refiere a un talento artístico en ese sentido y por eso se les estimula y se les pide un mínimo de promedio. Sí, 9. Sí, para que puedan participar de estas actividades recreativas, pero lo importante sería estimularlos en actividades intelectuales, cognitivas para desarrollar no sólo la habilidad musical o la habilidad pictórica, sino la habilidad y la inteligencia. Eso sería lo importante. Y no, no existen, pero ¿cómo quieren que existan? Si existe una escuela para niños súper dotados, tiene que ser dirigida por maestros súper dotados. Súper dotados. Y en este país no hay maestros, ni súper dotados, ni maestros. No hay. Simplemente dotados. No hay. No hay. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar a niños que potencialmente son genios, que ya están diagnosticados, que se ve que tienen todo para convertirse en estos investigadores, en estos hombres que aportan a la ciencia, a la misma educación, a la vida cotidiana, si no es la infraestructura? Y se pierden, por lo que mencionaste, deprivación educativa de los padres, deprivación emocional, deprivación alimentaria, el déficit del bajo rendimiento escolar en los niños por anemia y por mala nutrición es más alto que por razones congénitas o genéticas. El niño nace bien, pero no hay una alimentación que lo nutra en los primeros años y entonces se convierte en un déficit que va a repercutir en su rendimiento escolar. Sí hubo programas, desafortunadamente no de parte de CEP, sino de la iniciativa privada, hubo un programa muy importante en donde se hicieron instrumentos de diagnóstico a nivel de paso jardín de niños primaria y los niños que tenían un coeficiente intelectual superior eran canalizados a una escuela, un centro especial con programas especiales diseñados por psiquiatras, por psicólogos, por mucha gente. Pero desafortunadamente muere el líder de este proyecto y se acabó. Qué tristeza porque educación especial ha sido uno de los rubros más importantes y más descuidados al mismo tiempo. Qué tristeza porque en un momento México se convirtió en el lugar ideal para la sede de las Olimpiadas Especiales. Qué tristeza porque instituciones como la Lotería Nacional para la Asistencia Pública apoyó a muchas escuelitas sencillas en la República, en algunos lugares de la República que atendían niños de educación especial, cuando menos con uno o dos profesionalistas en esta área. Y los demás eran personas de buena voluntad. Y qué tristeza porque no solo la delincuencia está de parte de los niños normales, sino los niños superdotados también están en la delincuencia. Y los niños con déficit también están en la delincuencia. Y si no, que se remiten al Instituto de Ciencias Penales. Allí hay estudios muy serios, hechos en los reclusorios, respecto a la inteligencia sobresaliente de muchos de estos delincuentes, narcotraficantes y homicidas, que tienen una inteligencia superior a muchos que andamos en la calle. Y eso es lo que habría que remitirse un poquito. Ver los antecedentes de todo este grupo. Y ahí está el instituto, ahí hay muchas tesis y muchos estudios serios donde se puede corroborar esto. Narcotraficantes de gran nivel, su coeficiente intelectual es impresionante. Pero no tuvieron el caldo de cultivo para desarrollar una carrera o una formación académica. Y el niño con déficit, que le da tantita droga y que se fascina, también puede ser un delincuente sádico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!